Campaña de uso responsable de productos domisanitarios. Otro tema importante es respetar las dosis que indican los marbetes, justamente para no sobredosificar y evitar la intoxicación de quien está aplicando el producto. Una recomendación general sería, al momento instantáneo de realizar la aplicación, evacuar el habitáculo o salir de forma rápida para que el producto no alcance a la persona que lo está utilizando. Municipalidad de Marcos Juárez. ¡Estamos cambiando!